En tus ojos bebo el mar Esta se llama la canción Parece que ya está, se ha terminado la tormenta Y estoy mirando en tus ojos, eso fue el momento Y veo el mar, y veo el mar En tus ojos veo el mar En tus ojos veo el mar El agua azul, las velas blancas Bajo las velas pasa el parco, el parco O desgracia, o mi desgracia El parco pasa por el mar 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 Seré la arena, qué desgracia Ainda luce una temblando como una cuerda Pero en tus ojos yo no me veo Qué desgracia, mi desgracia En tus ojos yo no me veo Ay, en tus ojos yo no me veo Ay, en tus ojos sola y más Yo no me veo yo No me veo yo Yo no me veo yo No me veo yo 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 Ay, en tus ojos Yo no me veo yo Ay, en tus ojos sola y más Yo no me veo yo 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 ¡Bajos! Gracias.